bienvenidos chicos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a resolver un algoritmo sí pero lo vamos a codificar en C++ vamos a mostrar el diagrama de flujo de ese algoritmo si el algoritmo dice así diseñe un algoritmo diagrama de flujo que calcule el producto mediante suma de dos valores ingresados por el usuario tenga en cuenta que el cálculo solo debe realizarse si los números ingresados son positivos en caso contrario debe presentar un mensaje de error además considere que el bucle de cálculo está controlado por bandera entonces tenemos que hacer un producto entre dos valores pero mediante sumas sucesivas bien ese cálculo solamente se realiza si los valores son positivos en caso que no sean positivos yo solo tengo que mostrar un mensaje de error sí pero la repetición o sea como es suma sucesiva hay algo que se repite entonces ese bucle tiene que estar controlado por una variable booleana bandera bien para nuestro caso vamos a empezar codificando directamente en C++ y luego vamos a pasarlo a diagrama de flujo bien para esto van a abrir su C++ ya lo tienen instalado si van a archivo fuente y vamos a crear nuestro algoritmo primero vamos a incluir las librerías que necesitamos include si le include necesitamos una librería que se llama stlib si una librería propia de C++ y luego vamos a incluir otra librería que se llama stlib si esta librería me permite usar el code para escribir y el sim para leer un valor luego van a poner la palabra ahorita using numespacestd punto y coma listo vamos a crear nuestro principal si que va a ser en este caso ahí lo tenemos abro y cierro llave acá tenemos nuestro principal entonces desde aquí hasta aquí vamos a diseñar nuestro algoritmo lo primero que nos dice que tiene que estar controlado por bandera o no si entonces voy a crear una variable lógica si volt de lógica que se llame bandera le voy a asignar un valor de true verdadero porque verdadero yo voy a decir para mí mientras yo vaya sumando los valores por ejemplo acuérdense como es suma sucesiva si uno de los dos valores me va a dar la cantidad de veces que yo tengo que sumar el otro o sea podemos tomar que el primer valor si va a ser sumado tantas veces como diga el segundo valor o al revés que el segundo valor sea sumado tantas veces como lo diga el primero bien por eso yo voy a definir true la bandera en true para mí que cuando sea true yo voy a realizar esa suma cuando la bandera se haga falso yo ya tengo que terminar de sumar los valores si y obtener el producto obvio mediante suma sucesiva entonces por eso pongo en true acuérdense la bandera define un evento o no ya definí uno para verdadero y uno para falso como yo sé que voy a necesitar dos valores entonces voy a crear dos variables enteras a y b si de tipo entero ahí está no tienen valor pero están inicializadas ya tengo a y b empecemos esto que tengo que hacer primero tengo que pedir los valores vamos a mostrarle un escribir si antes de me olvide esto bueno acá al final antes de cerrar la llave digamos de este principal vamos a poner un system si system y acá vamos a poner un pause pause si lo que me permite el system es digamos una vez que se ejecute la ventanita de aquí que va a aparecer si que haga una pausa o sea que no corra inmediatamente sino que haga una pausa a medida que voy ingresando los valores y ejecutando mi algoritmo si system pause bien vamos a leer los valores si ya tengo a y b vamos a pedirle valores al usuario code vamos a mostrarle un mensaje entre comillas si encerrado entre comillas le vamos a decir ingrese un valor de a o el primer valor el primer valor si dos puntos y podemos cerrar con en el en bien sin lo que vamos a hacer es guardar en la variable a vamos a hacer prácticamente lo mismo para el valor de b aquí vamos a poner un mensaje ingrese el segundo valor si vamos a cerrar con en el ya está vamos a hacer un sin y lo vamos a guardar en la variable b me estoy olvidando los puntos y comas y acuérdense chicos siempre la sentencia cada línea de código va con punto y coma fíjense cada línea de código va cerrado con punto y coma eso siempre da error a veces bien que me decía el enunciado que voy a hacer primero la multiplicación obvio de los valores mediante suma o primero determinaría si son positivos los dos valores que se ingresaron y bueno lo más como dice el enunciado primero hay que determinar que sean positivos para que yo calcule el producto si, si no son positivos tengo que mostrar un mensaje de error entonces voy a hacer una pequeña pregunta con un si bueno en este caso sería if acá entre paréntesis vamos a poner la condición que el valor de a como tiene que ser para que sea positivo tiene que ser mayor a cero y un ilógico vamos a agregar un ilógico con el ampersand que b sea mayor a cero también que los dos valores sean positivos cuando esa condición se cumpla entonces vamos a hacer algo si, para este lado sería cuando se cumple para el otro lado vamos a abrir un else que sería el si no otro camino bien si para que yo sé que es verdadero o sea que los valores los dos valores son positivos a la vez yo voy a efectuar el producto mediante sumas sucesivas pero para esto voy a mostrar el mensaje de error como lo muestro con el code si le vamos a decir error si no se puede calcular producto puede realizar producto o lo que quieran poner ¿si? bien en este caso ya tenemos una vez que por ejemplo si no son positivos viene aquí y muestra el mensaje de error vamos a determinar ahora primero que los dos valores son positivos si son positivos ¿qué tengo que hacer? como aquí hay que hacer una acumulación si yo tengo el primer valor tenemos que elegir nosotros ¿cuál me va a dar la cantidad de veces que yo tengo que sumar el otro número? yo voy a elegir que la cantidad de veces va a estar dado por el segundo ustedes pueden elegir al contrario ¿si? es prácticamente lo mismo como yo sé que tengo que acumular los valores del primer valor que se ingresó tantas veces como lo diga el segundo yo voy a usar un acumulador si voy a creerme un instante antes un acumulador de tipo entero que va a ser la suma a esta suma le doy un valor de 0 porque acuérdense el acumulador empieza en 0 o sea no tiene nada al principio acumulado entonces una vez que sean positivos ¿qué voy a hacer yo? voy a acumular ¿cómo acumulo? digo que a mi acumulador o sea mi suma le voy a asignar lo que tiene mi acumulador más el valor que yo quiero acumular en este caso quiero acumular valores de A ¿si? ¿hasta ahí vamos bien? ¿si? se irían a acumular los valores de A luego diría que a B le voy a asignar ¿qué? B pero menos 1 ¿si? porque ya no tiene que vale B si tiene que ser 1 menos porque ya hice una suma acumulé un valor entonces a esta B le vamos a ir restando de valor pero acuérdense que esto tiene que repetirse varias veces porque es suma sucesiva o sea se va a hacer suma 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 entonces antes de efectuar esto vamos a hacer un white mientras ¿qué? mientras la variable bandera que creamos al principio tenga igual un valor de verdadero sea true vamos a hacer algo vamos a repetir y bueno vamos a repetir lo mismo que pusimos antes ¿si? si la bandera es verdadero yo voy a efectuar la suma entonces al acumulador suma le voy a asignar suma más el primer valor ¿si? en este caso con punto y coma ahí al final una vez que yo acumule listo al valor que me da la cantidad de veces que sería B le resto 1 ¿si? o lo mismo sería algo así creo que funciona hacemos más a ver pero igual pongamos más B le asigno B menos 1 ¿si? creo que funciona también hay una forma creo que se pone algo así B menos menos si lo decrementa el valor de B en 1 igual vamos a probar ahora digamos cuando lo ejecutemos pero hasta ahí estaría viendo el valor de B le asigno B menos 1 si o sea decremento este valor lo siguiente que vamos a hacer está bien está controlado por bandera ¿si? pero ¿cómo hago para controlarlo por bandera? digamos si yo no pongo nada tengo que cambiar en algún momento el estado de la bandera ¿para qué? para que sepa que se tiene que terminar esta repetición entonces yo voy a hacer una pequeña pregunta voy a preguntar que si ese valor de B que me daba la cantidad de veces llegó a un valor de 0 o sea es igual a un valor de 0 ¿si? entonces ¿qué voy a hacer yo? ¿si? vamos a preguntar si esto se cumple voy a hacer algo voy a cambiar el estado de la bandera a la bandera le asigno un valor de falso para que se apague ¿bien? cuando o sea la cantidad de veces me llegue a un valor de 0 quiere decir que yo ya he sumado tantas veces el valor de A y yo ya tendría mi producto mediante suma sucesiva por eso si B es 0 apago la bandera y esto una vez que se repita digo si bandera no es igual a verdadero se termina la ejecución ¿bien? de este bucle y mostraría el resultado el resultado sería en este caso que bueno escribir sería un code si vamos a decir el producto es dos puntos entre comillas vamos a mostrar una variable ¿qué variable voy a mostrar? voy a mostrar la variable donde estaba acumulado los valores que sería la variable suma entonces acá suma que se muestre un en el en punto y coma bien acá ya tendríamos terminado el algoritmo ¿sí? en este caso está controlado mediante bandera la repetición está controlada mediante bucle bandera también se puede hacer mediante un repetir así que bueno la idea es que busquen la vuelta digamos como elegirla yo elegí un mientras que sería más sencillo para este caso hasta ahí estamos bien si revisamos la sintaxis digamos si está bien codificado si falta algún punto y coma si igual si no le va a tirar error igual ¿sí? si se equivocaron en error tengan en cuenta que todas las sentencias van con punto y coma si todas las líneas de acción van con punto y coma bien vamos a ejecutar esto bien para darle a ejecutar vamos a compilar aquí y ejecutar que se compile el código que vea que está que no haya errores y que se ejecute el código bueno nos pide guardar primero ¿sí? porque tenemos que guardar vamos a poner eh producto mediante sumas lo voy a guardar en este caso yo en el escritorio ¿sí? está bien nos saltó un error aquí bien ¿qué nos está diciendo? a ver si se dan cuenta ¿cuál es el error que me está dando aquí? me está dando error en la librería porque no se encuentra esta librería stlib veamos cuál sería el error bien ¿qué me está dando error? acá lo escribí mal stdlib esa es la librería ya no está bueno que se equivoquen digamos para que aprendan esto también vamos a ver a ver si tenemos suerte ahora ahí está está corriendo bien ingrese el primer valor ¿qué valor vamos a ingresar? ingresemos un 2 ¿sí? ingrese el segundo valor estaría en esta línea voy a guardar en B sería B 3 bien 2 por 3 es 6 o no bien seguimos analizando tengo un acumulador después va a preguntar si los dos son positivos ¿son positivos? sí los dos son positivos entonces va a entrar aquí ¿la bandera es verdadero? sí entra a repetir ¿qué va a decir? a sumarle a asignarle lo que tiene A A vale 2 entonces va a decir suma 0 más 2 2 lo guardo en suma en el acumulador eso ya lo conocen sería 2 A B decrementarlo en un valor de 1 ahora ya no vale 3 vale 2 2 es igual a 0 no entonces si bandero sigue siendo verdadero verdadero sí seguimos entonces acumulo de nuevo sería el 2 que yo ya tenía más otro 2 sería A 4 se guardó decremento B ahora ya no vale 2 vale 1 1 es igual a 0 falso no entra vuelve a repetir ¿bandero sigue siendo verdadero? sí ejecuta acá acumulamos de vuelta el 2 sería 4 más 2 serían 6 bandero a B le restó 1 ya tenía ¿cuánto? tenía 1 o no menos 1 0 0 igual a 0 sí bandero es falso viene acá dice falso igual a verdadero falso entonces no repite y sigue la siguiente línea de código que sea el producto es y va a mostrar lo que tiene suma que sería un 6 entonces aquí volvemos sí a ver creo que ahí estoy adentro uy creo que me salía a ver bien acá miren el igual no se pone así se pone doble igual ¿no? para comparar ahí está por eso no ejecutaba si vamos a poner un 2 vamos a poner un 3 ahí está el producto es 6 presione tecla para continuar es lo que hace el system pause bien ahí tenemos resuelto el algoritmo digamos en C++ si es sencillo bueno acá unas tantas cositas nada más bueno es cuestión de práctica nada más ahora vamos a pasarlo esto a un diagrama de flujo si para eso tenemos el PSEIN que es sencillo es prácticamente un reflejo de esto si lo saben hacer C++ obvio lo saben hacer un pseudocódigo también ¿cómo lo hacemos un pseudocódigo? vamos a hacer lo siguiente a ver vamos a abrir acá tenemos vamos a pasar vamos a escribir un algoritmo que se va a llamar producto mediante sumas y obvio está controlado mediante bandera vamos a ver ¿qué necesitamos? necesitamos una bandera necesitamos ¿qué? a ver vamos a poner esto acá y este código y este código acá bien ahí está vamos a ver ¿qué necesitamos? necesitamos pedirle un valor entonces pongo un escribir escribir ingrese el primer valor primer valor leer en la variable a es prácticamente lo mismo escribir ingrese el segundo valor ¿sí? estamos pasando el segundo código luego que vamos a crear una variable suma la suma le asigno de un valor de cero necesito una variable bandera antes me había olvidado la variable bandera vamos a poner aquí band le asigno un valor de verdadero ahí tenemos la variable bandera en verdadero el acumulador ahora vamos a hacer una pregunta así que si el valor de a como tiene que ser mayor a cero y a la vez el valor de b tiene que ser mayor a cero entonces ¿qué pasa? entonces yo puedo realizar el producto si no le muestro un mensaje terror al usuario que sería error no se puede realizar producto así que es lo que tienen prácticamente en esta línea lo hacemos un poquito rápido porque ya sabemos el mientras sacamos un mientras entonces hacemos un mientras mientras que condición mientras la bandera la variable band sea igual a verdadero a ser ahí tenemos el mientras ¿qué vamos a hacer adentro? vamos a ir acumulando los valores entonces yo voy a decir que la variable suma le voy a asignar lo que tiene suma más el valor que yo quiero acumular en este caso voy a acumular el primero entonces al segundo le voy a restar una unidad b menos 1 bien que se decremente en un valor de 1 luego vamos a hacer una pregunta que es la que tenemos aquí si ese valor de b llegó a un valor de 0 o sea se terminó digamos la cantidad de veces entonces lo que van a hacer es apagar la bandera a la bandera yo le voy a asignar un valor de falso una vez que termine eso lo que van a hacer es un escribir y vamos a escribir y vamos a mostrar el acumulador el producto es estos puntos y muestran la variable que sería en este caso mi acumulador suma bien hasta ahí ah acá me olvidé decirle acuérdense pueden poner para decrementar una variable puede ser así a b le resto menos 1 o si no b menos menos también funciona pruebenlo si quieren en c++ volvemos al segundo código ejecutemos esto dice está bien ingrese el primer valor yo ingreso un 2 ingrese segundo valor bien porque me ejecuta acá me olvidé el segundo valor otra vez si leer en la variable b ahí está bien eso para hacerlo rápido bien ingreso primero 2 después ingreso un 3 el producto es 6 y es prácticamente lo que tiene y el diagrama de flujo es sencillo fíjense acá ya me genera el diagrama de flujo si lo que ustedes tendrían que generar hagan siempre el segundo código y después lo hacen en en como se llama el diagrama de flujo primero que tengo tengo una asignación la asignación es un cuadrito todas las asignaciones son de este cuadrito amarillo fíjense acá tengo una suma por eso está ahí bien ahora lo escribir son estos verdes vieron y ahí va el mensajito que quieren mostrar todos los verdes son escribir vieron cada vez que tengan un escribido entonces entre este paralelograma si van a poner digamos el mensaje que quieren mostrar ¿cómo se hace un leer? el leer va en el nombre de la variable va encerrado entre este rombito de color rojo bien hasta ahí entonces ¿qué hacemos ahí? digamos ingreso el primer valor leemos el primer valor ingresamos el segundo leemos en la variable segunda inicializamos un acumulador en cero luego hay una pregunta el rombo azul representa una pregunta y ahí podemos poner la condición que queramos en este caso el valor de a es mayor a b y el valor de b es mayor a b es mayor a cero digo el valor de a es mayor a cero y el valor de b es mayor a cero si eso se cumple para mí es verdadero bien si esto se cumple y es verdadero ¿qué pasa? ¿qué se hacía? recién iba un mientras bien fíjense por acá hay una estructura del mientras pero en caso contrario le mostramos un mensaje de error si es verdadero viene por acá y tendríamos que hacer una estructura repetitiva que tiene como edición bandera igual a verdadera bandera igual a verdadero si esto se llega a cumplir yo ejecuto la repetición que sería asignar y asignar y asignar el acumulador a b y el resto en uno y nuevamente una pregunta ¿el valor de b es igual a cero? si es así apago la bandera en caso contrario no hago nada y vuelve la repetición y ya vuelvo a preguntar acuérdense que el repetir termina y vuelve por eso esa línea ¿para dónde va a volver? ¿antes de la condición? no va a volver aquí va a volver antes de la condición en caso que la condición sea falsa del repetir acuérdense no ejecutaba nada y terminaba y seguía la siguiente línea que sería un escribir el producto es y muestra lo que tiene la variable suma bien esto ya se termina y se termina en fin algoritmo bien esta es la forma sencilla digamos como hace lo obvio faltan declarar las variables ustedes van a declarar las variables ya como lo saben hacer digamos es sencillo como saben hacerlo y bueno tenemos en tres formas si tenemos en c++ lo tenemos en en pc-in y también tenemos en diagrama de fluj bien chicos nos vemos en el próximo video espero les haya servido si practiquen y bueno esas cositas que nos equivocamos bueno es por hacerlos rápido pero bueno la idea es que se entiendan si esta es bueno equivocarse para aprender si creo que la mejor manera es siempre haberse equivocado y corregir esos errores nos vemos en el próximo video practiquen nos vemos en el próximo video Gracias.